Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a ver cómo es que nosotros podemos canjear nuestras millas Benefit en el portal de Interbank Benefit por algún producto. Antes de continuar, les invito a visitar la descripción de este video donde van a poder encontrar el link hacia nuestra web invertirparaelfuturo.com van a poder visualizar diversos instrumentos de inversión, instrumentos de ahorro, también van a poder ver nuestros programas de formación en bolsa de valores y finanzas personales. Ahora sí, continuemos. Para explicar en mayor detalle, vamos a dirigirnos a mi pantalla. Decidí realizar este video aprovechando la última campaña del Interbank en el cual te van a devolver hasta 800 millas Benefit por realizar una compra con tus millas. Esta campaña dura hasta el 30 de septiembre. Por si acaso, estas campañas yo las voy subiendo a medida que las encuentro en nuestro grupo gratuito de Telegram que viene a hacer campañas de tarjetas de crédito, prepago y débito. Les voy a estar dejando el link en la descripción de este video y también van a poder visualizarla en nuestra página web en la sección de ahorra. Aquí nosotros actualizamos de forma semanal todas estas campañas que encontremos y no solamente eso, sino también otros instrumentos financieros. Algo interesante es que para este mes de septiembre han aparecido una gran cantidad de campañas aprovechando los conciertos que se vienen, también el tema del mundial y otras cosas más. Si visualizamos en las campañas vigentes, tenemos campañas para el BBVA, Interbank, Scotiabank Interbank sacó bastantes campañas, también tenemos campañas del mismo Visa, del American Express, etc. Entonces sería un buen momento si tienen una de estas tarjetas, aprovecharlas. Pueden ingresar a la sección de ahorra en el link que también estaré dejando en la descripción de este video. Entonces ahora vamos a proceder a realizar la compra de un producto con nuestras millas. Si el video está siendo terminado, por favor no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y compartirlo con aquellas personas a las cuales puede hacerle de utilidad. Para ello vamos a ingresar a Interbank Benefit. Primero tienen que crearse una cuenta si es la primera vez que se van a registrar. En mi caso yo ya tengo, por lo tanto voy a iniciar sesión. Ingresamos los datos que nos piden aquí y de esa forma entraríamos a nuestro perfil. Aquí pueden visualizar que actualmente yo tengo 33.000 millas. Por cierto, hace poco habíamos publicado un video de cómo conseguimos 15.000 millas con solamente 21 soles. Es un video interesante para que vean cómo es que pueden juntar más millas. Normalmente los bancos lanzan campañas y es en esos momentos donde puedes acumular la mayor cantidad de millas posibles. Bien, entonces nosotros con estas millas vamos a poder canjear vales o gift cards para determinadas tiendas, supermercados. También vamos a poder canjear por viajes. En un próximo video vamos a realizar el canje de un pasajero. Todavía ahora no me estoy animando a viajar. Y también se puede canjear productos. Para cuestiones de probar vamos a dirigirnos a la sección de productos. Entonces vamos a pedir un vino. Vamos a realizar un pedido real por si acaso. A ver, vamos a buscar un vino. Entonces vamos a ver este producto que es un vino tinto Fresello. Bueno, la verdad no soy conocedor de vino. Simplemente vamos a pedir, vamos a ver qué tal es. Entonces este vino por ejemplo cuesta 1.400 millas benefit. O si no, su equivalente en soles que vendría a ser 42 soles. Entonces simplemente le pongo en canjear. Es la primera vez por si acaso que canjea un producto. Anteriormente ya había canjeado vales de tambo. Sin embargo es la primera vez que va a pedir un producto. Y bueno, acá le damos en completar canje. Y aquí tendríamos que llenar todos los datos de a dónde queremos que nos llegue en este caso nuestro producto. Bien, entonces aquí una vez que hemos llenado los datos nos da a elegir el precio. Mejor dicho, el día en el cual nosotros vamos a recibir. En este caso para el 27 de septiembre. O sea, después de unos 6 días aproximadamente. El horario de entrega es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si quieren un horario personalizado pueden también elegir en esa parte. Para elegir una fecha en específico. En mi caso, bueno, voy a colocarlo para el miércoles 28. Ok, para el miércoles 28. Y después le doy en continuar. Bueno, acá le damos en continuar para canjear las millas. No se están cobrando nada de la tarjeta de crédito por si acaso. Acá nos da a entender de que si queremos canjear un producto que cuesta más millas de las que tenemos. La podemos pagar la diferencia con la tarjeta. En este caso no es ese. No ese es el caso, mejor dicho. Aquí tendríamos que, bueno, ya para los pasos finales. Ingresar el código que nos envían. Una vez que ingresamos ese código le damos en canjear. Y entonces de esta forma ya finalizamos con nuestra compra. Lo único que nos quedaría sería esperar. Y aquí podemos visualizar que las millas de los 33.000 tantos que tenía se redujeron a 31.709. Ahora, como la promoción nos indica, nos deberían de devolver hasta 800 millas. Igualmente yo voy a estar actualizando sobre si nos llegó este pedido. Y también sobre el abono de las millas. Eso lo voy a estar haciendo a través de nuestras redes sociales. En la descripción de este video van a poder encontrar nuestro link hacia Instagram. En el cual estamos también. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será. Hasta la próxima.